Los guardavidas de Canelones comenzaron a trabajar en las plazas canarias este fin de semana, pero denunciaron el mal estado de las casetas. Vamos a implementar el servicio como se pueda. Digo como se pueda porque en realidad en los lugares donde no hay casillas armadas en este momento es imposible. Mandaron guardavidas hasta que estén nueve horas a la intemperie. ¿Y no va a haber un servicio? No, donde no hay casillas no va a haber guardavidas porque es imposible. O sea, de hecho, si yo trabajo en un puesto donde no hay una base para quedarme, ni siquiera puedo ir a la zona de recorrida porque me roban las cosas cuando vuelvo. Y no tengo un refugio para el sol ni para el viento. Es inviable hacerlo. Esas condiciones no son viables para trabajar. Esto decían los guardavidas al final de la semana pasada, donde después de intensas negociaciones con las autoridades municipales decidieron bajar a las playas. A través de fotos enviadas al correo electrónico de nuestro noticiero, mostraron en las condiciones que trabajan y el estado de las casetas, algunas de ellas claramente deterioradas. En el comunicado que enviaron los guardavidas, señalan que estas condiciones de trabajo no solo ponen en riesgo sus vidas, sino la de pobladores y visitantes.